Bueno bien, hoy hablamos los amigos y amigas de YouTube Brasil Ángeles temporada 3, capítulo 129, comencemos Ya vi lo que va a pasar, así que... Nos habla, fue tremendo No, si fue toda la transmisión, no sabemos Te quería matar la turra, en serio Es que la mina no supo qué hacer, porque está haciendo todo esto para que nosotros tengamos miedo Y cuando nos aparecimos ahí adelante y le demostramos que no tenemos miedo, no supo qué hacer Yo no entiendo, ¿por qué no me avisaste? Te dije que quería ir, o sea, tengo la autoestima por el piso Y hacer el rebelde garpa, flaco, vos porque te comés a paz Melody anda atrás de Teo, y Melody se come a la flaca, y yo qué, Serapio Sí, sí, el Ángel Rojo está muy dolido porque lo dejaron afuera Es un golpe bajo a su autoestima Bueno, decíle al Ángel Rojo que prepare la máscara Porque mañana vamos a cortar el bloqueo televisivo y vamos a salir con la final de la nueva ola Pero, ¿no te parece mucho, Camilo, ya? No, no me parece mucho, tenemos que ir a fondo Para cortar el bloqueo Son unos hellos Sí, perfecto, mañana la final de la nueva ola Ahora, cuente de la intervención Ay, no sabes, Camilo, espectacular Bueno, bueno, tampoco fue para tanto No, sí, sí, la equipo se le acercó y... No, 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 por favor, no, 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 tranquilos Dejémoslo tranquilos, no estaban haciendo nada malo En realidad se estaban expresando libremente Y es algo que está muy bien, que es su derecho Una intervención muy tierna, la de la gente del Mandalai Muy creativa, en realidad, muy creativa Usted es muy tierno, Estrella Si golpean, yo golpeo dos veces Se ve que querés que corra sangre ¿Sangre? ¿Sangre retorcida? ¿Y usted qué le dijo? Una pagadita Una genialidad Esta obra La felicito, señora jefa de ministros Por esta genialidad Qué linda que trabaja, Camilo Fiel al crecimiento A su concepto de progreso A mí Despiadado Desaloja a la familia What the fuck ¿Por qué he dicho pauta, amigo? No entro que nada Va, ¿dónde está? Va Humildes para construir un centro financiero Muestran una realidad Mientras aplastan a la otra La verdad La felicito Muchas gracias Estrella Viniendo de ustedes, la verdad es un orgullo Se ve que estamos en buen camino, ¿no más? Muchas gracias De nada Van a terminar muy mal Qué imprudencia regaladas sin la sangre de tu gente Dale con la sangre Recontra retorcida Sí, miren Hoy la jefa de ministros inauguró las obras de lo que será el centro financiero más importante de Latinoamérica Y recibió una inesperada visita La felicito, señor ministro Todo lo que dijo Camilo O sea, se gastó en decirle las palabras al todo Por esta genialidad Fiel al crecimiento A su concepto de progreso La verdad La felicito Muchas gracias Estrella Viniendo de ustedes, la verdad es un orgullo Se ve que estamos en buen camino, ¿no más? Muchas gracias Mami, hiciste cualquiera que te veniste Editaron todo Es verdad, lo editaron todo de propósito No importa Ella sabe que no le tenemos miedo Ella sabe que la desafiamos Y eso la incomoda Así que ahora vamos por más Mañana la final de la nueva ola ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Vamos! Me he hecho con esta mujer Me da escalofríos hasta a mí Es una pasada ¿Sabes cómo le dice la prensa? La vampireza ¿Qué es esto? Amigo, ¿qué carajo es esto? Una película de... Ter... 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 Tiene... Y La Y Y Y Y Y Y Y ¡No! 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 ¡Amigo! ¡Alto! ¡Alto tiro! ¡Mirá! ¡No! 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 Tomá amigo, parece que nos metió alto escopetazo. ¿Vas a ser en nivel 4? No, de ninguna manera nos podemos echar atrás. Es una locura, Camilo. Después de la intervención de ayer no sabemos qué puede pasar. Es jugar con fuego si la seguimos desafiando, Camilo. No, chicos. No. Están tratando que nosotros tengamos miedo. No podemos caer en esa. No podemos temerles a ellos. Es un juego. Y vamos a estar preparados. Para eso te necesito a vos. Quiero que vayas con Teo si te juntes y preparen toda la información, toda la data que tengan de la jefa. Bueno, ¿no? Lucas, confía en mí. Por favor, va a estar todo bien. Dale. ¿Hablo con Teo? Sí, háblalo con Teo. Che, cuña, yo cero miedo, eh. Nada, pero... Ahora, Mar. Te invito. Otra cosa. Otra cosa, Mar. De la cuarta va a ser mejor todavía. Más linda. Menos cuando, bueno. Ya sabemos lo que le pase. Cuando ya sabemos lo que le pase. Tío, porque ayer una, hoy otra, ¿no? No, Mar. Ayer dimos un paso. Hoy vamos a dar otro paso. Paso, paso, paso más. Necesito que llamen a todos los Teens. Va a haber ensayo acá, para la nueva bola. Y de paso, así podemos averiguar bien el tema de sus puntos de vista. No, bueno. Ya sé que Rama, Tachi y la gitana son medio rebuscados, pero se les entiende cuando hablan. Juan Cruz, en la otra línea temporal, intervino cada uno de los Teens para saber cuál es su punto de vista. Porque cada uno de nosotros tiene algo especial. Bueno, sí. Claro. Yo sé que soy especial, soy llave, pero que no entiendo. Mar. Que tienen un don. El tuyo es la intuición. Ajá. ¿Sabés qué? ¿Tuvieras que me vas a decir eso? Me acabas de pasar, te juro. Te voy. Tacho es el instinto, jaza el tercer ojo, rama la sensibilidad. Y vos, Pela, sé que sos especial por eso te elegí, pero vos qué sos. ¿Sos qué? No. ¿Sos qué? No, nada, no. No queda muy bien la diga yo. Pues dale, dale. ¡Dale! Según Juan Cruz, mi don... ¿Qué? Es el elegido. Dale, elegido, dale. Empiecen a agarrar el teléfono y me llamen antes. Yo, 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 yo. ¿Hola? ¿Hola? Hola, sensibilidad. ¿Tienes la intuición? ¿Qué hacés? ¿Eh? Estamos acá. Venite que vamos a hacer una reunión de llaves y a ensayar. No, ahora no puedo. La estoy acompañando a Kika, al médico, así que... Bueno, ahora no puedo, Mari, listo. ¡Mmm! Médico, médico. Claro. Me guardo mi intuición para después. Dale, cuando termines, venite. Chao. Sensibilidad. Choco, no le cuentes a nadie. Ariel se hacía enterar que le robé los análisis y me matan. A ver, Kika, no entiendo. Decís que tu mamá es estafadora, es una hacker y hacés lo mismo que ella. Bueno, sí, lo digo. ¿Verdad? Choco, estoy preocupada porque Ariel para mí me miente. Yo siento que me miente, entonces quiero saber una segunda opinión, nada más. Y, además, es por una buena causa, ¿no? No, está bien. Bueno, ahora ven. Está bien, anda. ¿Sí? Listo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acaba de ver? Esta es Valeria, amigo. A ver. La Valeria de 22 años en el futuro. Esta es Valeria, amigo. Sí. Listo. No jugamos que ahí abre. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué mirá? No, nada, nada. Vamos, vamos. ¡Es Valeria! ¡Oh! ¡Qué puto bueno! Entonces, ¿cómo será Mar, Tiago y los demás, no? ¡Siete quince! ¡Siete quince! Bueno, aflojen, aflojen. No quiero que estén grosos porque el artista destacado de la nueva bala debe ser yo, ¿está claro? Pero no tienen chance. Primero la nueva bala la ganamos nosotros y segundo el artista destacado voy a ser yo. Pero volvemos a lo importante. ¡El mejor! ¡El mejor! ¿Hola? ¡Hola! Instinto, te da la intuición. Ya no es parecido el nuestro, ¿no? Igual más parecidos seríamos si yo usara agua oxigenada como vos, pero no. ¿Qué querés, Mar? Reunión de llaves. Bendita el loft. No, ahora no puedo. Estoy hablando de cosas con los chicos que son... ¡No me digas! No me digas, no es tuyo. Hablan de fútbol. ¡No! ¡No! Estamos hablando de cosas mucho más interesantes, importantes... Dale, dale. ¿Queda claro entonces que preparan toda la sala para la nueva bola? ¿Ok? Claro. ¿Ok? Rector, yo sé que está muy ocupado con esto de la nueva bola. ¡Vamos, eh! Pero necesitaría averiguar algo sobre mi viaje. Tina, Paz me dijo que ya te explicó todo. Sí, todo, perfectamente. Sé que cuando viajamos nos dividimos, allá la Tina crepó, acá soy yo, y que cuando vuelva allá... listo, chopinela. Exacto. Significa. Exacto. Perfecto. ¿Y entonces qué es lo que querés saber? Me gustaría, si fuera posible, saber la fecha exacta o una próxima. Eh... ¿Vos viajaste hace cuánto? Más o menos ocho meses, digamos. Ocho meses, sí. Sí, bueno, entonces más o menos y volvés unos ocho meses después del momento que partiste. Sí, muchas gracias, sí, gracias. No. ¿Será posible un número, aunque sea dos, como para yo atinar? No. Y es fácil, saca la cuenta. Sí, está bien, saca, es una tontería. Claro, saca la cuenta. Llegó esto para usted, gracias. ¿Quién lo mandó? Desconozco. Te cuesta darme unas fechas, una fecha. No estoy pidiendo la lotería. Escuché todo, Tina, eh. Qué chusma que sos, eh. Qué chusma. ¿Vos preguntás por la fecha que me querés volver antes de que pase lo de luz? Vamos. Qué es esto. Qué es esto. ¿Y tú, que no querés que veamos lo que hay en las cajas porque... Porque no quiero condicionarlos. ¡Aaah! ¡Viva! ¡La que fue de ministro! ¡Mi balón! Intu... ¡Woohoo! Es lo que no querés que veamos lo que hay en las cajas porque... Porque no quiero condicionarlos. ¡No! Es lo que iba a decir. Puedes parar. Puedes esperarles. Puedes dejarme de intuirme. Puedes... Una barrera en la intimidad, che. Alá. Esto es importante. No podemos pasar. Los chicos... Uy. Intuyó que están viniendo. No tengo claro si juntos o separados, pero vienen. Vienen. Uy, vienen, vienen. Vamos. Voy a buscarlo. Ah, estaba por tocarlo. Buscáse a Camilo. Lo intuyo. Sí. ¿Está Camilo? No. Intuyo que no está Camilo, así que intuyo que lo vamos a buscar afuera. Vale. ¿Intuyo qué? Tengo. Nooo. 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 Qué hijo de p... Su perra madre. Qué hijo de p... Nooo. Nooo. que hijo de su perra madre odio cuando valeria odio esa parte odio cuando valeria hace esto no sé por qué pero presiento que algo va a pasar en este camino intuyo como marco está ahí intuyo como marco está jugando a fuego de la copa y 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es loco? Nada. Intuyo que hacías algo. No te voy a dejar de decir vos si era bueno o malo. ¿Qué estabas revisando mi cosa? No, no, no. Estaba buscando a Teo, pero ya está, obligáselo. ¿Has algo? ¡Oh! 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 Me voy a callar. Está más buena que jugar al voley. ¡Salio! Gitana, 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 de lo que escuchaste, viste, viste como somos los hombres que a veces agrandamos un poquito como para hacernos... ¡Uy! Intuyo que metí a la pata. ¿Enseñamos? Primero tenemos que hablar. Sí, tenemos que hablar, Gitana, viste, de lo que vos creés que escuchaste, pero también no escuchaste que... No pasa nada. No pasa nada. Intuyo que con esa cara no está todo bien. Intuyo que llamó a llaves sensibles, mejor. Choco, qué bueno que el médico coincidió con el diagnóstico que dijo Ariel, ¿entendés? ¿Eso quiere decir que Ariel no me mintió? Bueno, no se te vaya a ocurrir... ¡Por primera vez! ...de decirle nada de todo lo que dice, eh. Porque es típico que vos, viste, que sos así como para... Choco, yo no sé qué te pasa a vos, pero desde que entramos al médico que estás raro. No, no estoy... ¿Hola? Sensibilidad, habla intuición. Intuyo que está llegando tarde a la reunión. Dale, venite. Ahora voy. Me tengo que ir a una reunión con los chicos, después te veo, ¿sí? Dale. Chau. Chau. ¡Hofi! ¡Hofi! ¡Hofi, pará! ¡Pará! ¡Ah, no, sorry, sorry! No puede porque le tengo que hacer el make-up a ella porque ya sale el aire, ¿viste? Así que... ¿Al aire? ¡Sí! ¡Ay, que hello! La nueva ola. ¡Rambo! ¡Ah, cierto! Sí, sí, andá yéndote. Ahora ella te va a ir a maquillar. ¡Ahí voy, gorda! ¡Un segundo! ¿Qué pasa? ¡Hofi, necesito saber algo! En el pasado, Valeria y yo tuvimos un hijo. ¿Sabés qué rules? Some rules for me. Creo que la vi hoy. Creo que la vi a Valeria. Estaba rubia anocha. Estaba rubia. Me quedaba bien el rubia, ¿no? Escuchame, Hopi. Con Valeria nos metimos en un programa de computadora en el cual pusimos una foto de ella y una foto mía. Y te mostraba cómo sería tu hijo. ¡Ay, qué bizarro! Una foto de ella, una tuya y te mostraba cómo era mi hijo. No, no, tu hijo. Nuestro hijo. Hopi, en serio, ese chico era muy parecido. Parecido, parecido. Era globalización que creo que no sé si era lo que comíamos. Aquí estamos todos como parecidos. Me vas a... No me vas a contestar. No, no me vas a ayudar. ¿Y vos no me vas a ayudar a mí? Sí, sí, te voy a ayudar. ¡Ay, capitán! Toma, me tengo que ir a salir con los chicos, ¿sí? ¡Ah, gracias! Me sacó el celular. Capitana, dame, pásamela. Me sacó el celular. ¡Uh! Pará, pará, tira. Sí, me la arrastra más pesada que nunca. ¿Dónde está? ¿Estás en Valle Oscuro? ¿Eso cerquita? ¡Voy ya mismo! ¡Voy ya mismo! No, ni se te ocurra. Bueno, maí, mañana vas a ver. Ya estamos. Te mando un besito. Chao, chao. ¡Ay! ¿Por qué no me la pasaste? ¡Sose! ¡Nada! Seguro que ella me dejaba irme ya. Y no, ojo. Yo me quisiera ir como rápido para evitar las despedidas y ya sabés. Tira, volvías mi hermana, no yo. Me cachaste. Lo que pasa es que hice cuentas, hice cálculos y yo pensaba, ¿no? Que si yo parto ahora mismo a mi tiempo, por ahí llego justito antes de que luz... No se puede, Tina. Vos sabés que cambiar no es el sentido de nuestros días. No, y yo te juro, te juro, te juro que no voy a cambiar nada. Yo solamente quisiera verla por última vez y por ahí estar ahí cuando... ¿Cómo fue? Cuando se convierte en jefa del ministro, ¿no? Mirá, yo no solo me acuerdo porque tenía siete meses cuando pasó esto. Pero sé que ese día, el papá y mi mamá me estaban llevando a vacunar. Lu se había quedado bonito con Chris, mis hermanos. Los chicos estaban haciendo un show. Feli los estaba cuidando y los quiso llevar a la plaza. Y fue ahí cuando los secuestraron. ¿Pero quién? No se sabe. Feli intentó perseguirlos, pero no pudo. Y bueno... Pobrecita. Y esta parca desgraciada agarrársela con una criaturita del señor. Y Feli que no sirve para nada. No es la criatura. Pero no sospecharon de nadie, de nada. Todo quedó como un misterio sin resolver. Mamá estaba destruida. Imaginate. Perder a su hermanita. Pero bueno... Así es la vida, diría Torito. La hermana del cielo sería la tía de paz. O sea, Luz es la tía de paz. Así es la vida. Es terrible ese informe, Petiso. Sí, demasiado. Terrible, para ser real. Para mí deberíamos chequear la información de la jefa del ministro. Me gustaba. ¿Qué vas a chequear? Tenés tarde la información. Está el pendrive lleno de pruebas. Oíme, ¿el plan del gobierno? Es el plan que más me creo, te diría. Es ciencia ficción. La gente se tiene que enterar de esto. Hay que publicarlo. El país entero tiene que saberlo. ¿Pero me parece un poco demasiado arriesgado todo esto? Primero la intervención. Después lo de la nueva ola. No quiero hacer enojar a esta mujer, ¿entendés? ¿Pero qué le importa a mí hacerla enojar? ¿Qué me vas a decir que tenés miedo? No, no tengo miedo, pero me parece demasiado. Es lo que ellos están queriendo, que nosotros tengamos miedo. Y la mejor defensa es un buen ataque. Es verdad. Así que vamos a publicar el informe y vamos a hablar con Ariel para que lo cuelgue de alguna web. Buenísima. Está bien. Hola, Melody. Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, estoy bien. ¿Y vos están todos con la nueva ola y vos estás como un poco dispersa? ¿Estás bien segura? Me estaba yendo justo a prepararme. Conozco esa cara de pensamiento. Si me querés contar algo, podés ser. Sí, bueno, la verdad que no estoy muy bien. Qué sé yo, me siento como que no encajo acá. Como fuera de lugar y como creo que es una misma pendejada siempre, ¿entendés? Lo mejor de caso. Entiendo. No vos sabí, me debés una salida. Ahora. Así que si tenés ganas, hoy a la noche podemos jugar juntos y te cuento bien. ¿Qué te parece? Mariel Terra. ¿Hoy a la noche? Hoy a la noche. Gitana, te veo con una actitud muy madura, demasiado madura. Es como que no te importa lo que pasó y eso no sé si es bueno o es malo o es intermedio. Intuyo que si le seguís dando al burro arranque acá tercer ojo te voy a insultar feo. Así que basta. Chicos, estoy apurado. Acá vamos a ensayar, me parece que te puedo dar para... Eh, eh, tranquilo. Chicos, siéntense. Dale, siéntense. Sensibilidad. Instinto. Tercer ojo. Elegido. Mérida Echera. No solo lo sé. Jaina Suárez. Sino que... Lo intuyo. Rocío y la dejaba. Ahí está. No sabía el nombre. ¿Qué? No le den bola, no. Dice eso porque es lo que investiga bajo un cruz de nosotros. En Rama, la sensibilidad. En Tacho, el instinto. En Jasper, su visión es el tercer ojo. En Mar, la intuición y... En mí, no importa. No es... No es importante. Lo importante es que... Elegido. Es que cada uno de nosotros tiene desarrollado una condición especial. ¿Y cómo la pego, eh? Digo, yo ahora, por ejemplo, estoy intuyendo que... Ah. Sí, sí. Mejor. A ver, chicos, está claro que algo va a pasar. Sí. Tenemos señales, tenemos... Tenemos que anticiparnos. Yo para eso les voy a contar algo, pero les pido, por favor, que no me pidan más detalles. Uy, intuyo que no va a ser posible. Perdón. Lo intuí. Bueno, dale. Bueno, lo intuí. A ver, ustedes saben que Esperanza del futuro intervenía para cambiar el destino. Bueno, ella murió en el futuro. Y ya no hay nadie que cambie el destino. Lo que pase ahora no tiene vuelta atrás. Lo que Esperanza intentaba cambiar era la muerte de Paz. Lo logró. ¿Te estás jodiendo? No. Mar, ya lo sabía. Nosotros en otras líneas temporales intentamos evitar que esto pase. Pero Paz murió. En esta línea no pasó. Y creemos que no va a pasar porque Juan Cruz murió. Chau. Pero están pasando otras cosas. Neiri. Hey. ¿Qué te pasa? Me estás ignorando, gordi. ¿Qué? Porque yo no quise rocanrolear, ¿no? ¿Es eso? ¡Claro! ¡Ay, Dios! Es el cariñoso, el bueno. Y lo único que hay que hacer es rocanrolear conmigo como siempre. ¿No es eso? No, 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 Flaky. No, no, no pasa nada. ¿Qué? Mentís, mentís. Estás frío. Vístate conmigo. Ya sé cómo te terminé esta historia, ¿eh? Me hacés el vacío un par de días y después me decís, ¡No sos vos, soy yo! Y me dejas así sola. No, 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 Flaky. No, no pasa nada. Estaba pensando en cómo enfocarte, a ver si vas a dar bien, si vas a estar linda. Sí. Ay, bueno, te creo. No pasa nada. Bueno, bueno, gordi. Ay. ¿Qué pasa? Hablá porque te rompo la gorra. Me voy a retocar un poco este porque estoy toda fiel. Dale. Chau. Chau. A mi aterito le sale divino la bolidita, pero a tu tita no. Así que no me vengas con cuentitos. ¿Qué pasa? No pasa nada, tía. No pasa nada. ¿Que es por todo lo que está pasando? ¿O lo que supuestamente va a pasar? ¡Que se va a pasar! Bueno, bueno, si me agarraste como siempre, si. Si en realidad es, es por algo que, que pasó, pero en otra línea temporal. ¿La recontra paradoja con la línea temporal, che? ¿Qué es? Son unas anotaciones de esperanza, anotaciones del futuro, que cuentan que yo en otra línea temporal, estuve con las guitarras. No, 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 no. No me hagas el... no hay tal crisis porque no tenés de bólido ni el bigote, mi amor. A ver, pasemos el limpio. A ver si entendí. Esto parece ser que te carcome la cabeza. Ajá. Y vos quisieras saber cómo se siente estar con la gitana. No rompas los quinotones. Vas a tirar por la borda. Es verdad, jeje. Ahí está re bien, Justina. Yo rompa lo huevo. Qué calidad, 25 minutos justo. Seguiste con Teffy por algo que fue, pero no es. No, no, no. Por favor. No, no, yo no quiero perderla, Teffy. No, pero bueno. Me gustaría, no sé, indagar, investigar qué pasó con la gitana, qué fue lo que viví, para acordarme. Nada más es eso. Sos bolián. Venga. Ay, sos bolián. Estamos todos de acuerdo en publicar esto. Es lo que pidió hace hambre, ¿no? Yo, la verdad, que tengo mis reparos al respecto. Pero lo que ustedes decían para mí está bien. Incluso les ofrecería el sitio de cielo abierto para subirlo, pero lo tengo bloqueado. Yo lo puedo desbloquear por un tiempo, pero habría que avisarle a la gente que suba en ese momento para ver lo que subimos nosotros. Eso no es difícil. Empezamos a llamar, hacemos una cadena, llamamos a todos nuestros contactos que a su vez llamen a los suyos. Mi amor, sabemos que esto es una declaración de guerra, ¿no? Madre de amor, paz. La guerra ya está declarada. Si esta gente opera con el miedo, nosotros tenemos que demostrarle que no tenemos miedo. Dale. Yo voy a construir esa imagen de paz. Camilo. Sí, penejo. ¿Estás con los chicos? Bueno, me explica. Chicos, les voy a pasar el nombre de una página web. Necesito que hagan cadena y se la pasen a todos sus contactos y que ellos a su vez se la pasen a todos los contactos que tengan. Escuchen bien, la página es www.nuestrocieloabierto.com ¿Para qué? ¿Qué es esto, Camilo? Confía en mí. A ver lo que yo les digo. Yo confío en mi cuña. ¡Estoy loco! Pero toma, fíjate que es la página. Anda, fíjate. ¿Anotaste, viejo? www.nuestrocieloabierto.com Ok, salimos con retomar. ¡Ay, que loco! ¡Pero! ¡Pero que se pone bueno! ¡Qué bueno que se pone! ¡Qué bueno que se pone! No pudimos bloquearlo todavía. Pero estamos en eso. Viene de Mandalay. Pero señora, ¿va a tomar alguna medida o vamos...? Estoy tomando medidas. ¡Te pone bueno! La única parte que está de más en el capítulo es esto. Esto es de Valeria. Esto es de Valeria. Pero el capítulo está de más. Valeria, contestame. ¿Qué pasa, tronco? Valeria, soy yo a atenderme. Voy a llamar mil veces si es necesario. Hola. ¿Tronco? Sí, soy yo. No. Vos no sos Rama. Sí, soy Rama de 18 años. Sabés que no podemos hablar. Pará, pará, no me cortes. Creo que te vi hoy en la calle con un nene. ¿Te acordás hace poco, bueno hace unos años para vos, hicimos el juego de la computadora? Y el nene que vi hoy era muy parecido al de la foto. ¿Ese nene es nuestro hijo? ¡Se cortó! Era obvio que le iba a cortar, amigo. Y ahí detrás está la Valeria que es... No lo voy a decir, pero está más buena. ¡Valeria! Truco. ¿Tenemos un hijo? Chilapadina fue un éxito. Según Arias ya tenemos 50.000 visitas. Vamos a llegar a las 500.000 visitas. Acordate de lo que te digo. La vampiresa se debe estar retorciendo en su propia sangre. ¡Joder! ¡Joder! ¿Cómo venimos con las luces? ¿Cómo venimos con las luces que ya estamos por salir al aire? ¡Bien, bien, papá saturoso! ¡Es sobrese! ¡Puede mucho! ¡Tacho! ¡Anda a cambiarte! ¡Dame eso! ¡Ay, Pacho, da! ¡Va! ¡Vos también! ¡Pacho! Yo pregunto ahí, insurrectos. ¿Usted va a mirar mientras nosotros nos deslomamos mientras resistimos a la vampireza? A mí me parece que esto es mucha provocación, ya lo dije. ¡Provocación, mi amor! Estás hablando con mis provocación. Si me hubieras conocido. ¡Chicos! ¡Aprobar el canal! ¡Aprobar el sonido! ¡Aprobar! ¡Aprobar! Yo probaría... Yo probaría la página que daría ahí. Teo dice que es mucha provocación para la jefe, pero tiene razón. Teo dice que es mucha provocación. Tenemos que resistir. Eso es lo que dijimos siempre. Que no nos íbamos a dejar intimidar. Y es lo que estamos haciendo. Estamos haciéndolos retorcerse, poniéndolos incómodos, siendo un grano. Entendimos el concepto. Ok, ok. ¿Tu mamá ya entró a la página? No me pude comunicar con ella toda. Ah, mándale un mensajito, así entra. Va a morir cuando la vea. ¿Este un hijo o no un hijo? Yo te escuché, estabas hablando conmigo. No. No. Capaz que vi mal. No. Seguramente no eras vos. No sé. ¡Mamá! A ver, Tronco. Nosotros hicimos el juego de la computadora. Sí. Mostró un chiquito. Ese chiquito es parecido al que visten. ¡Sí! Capaz vi mal. No. No viste mal. ¿Viste bien? Más buena igual. Más buena igual. El tronco y yo. Fuimos un romance. Romance. Más. Más. Miren esto, oh. Miren a Valeria. Madre del amor. Hermoso. La más buena que. Mejor me callo. Fuimos un romance. Sí. Fue un romance. Fue un romance. La vida sigue ahí. ¿No sabés cómo va? Miren. Gigante. Vení que te retocó el make-up. Vení, vamos. Chau, chau, chau. Sí. Siempre lo de hoy de la noche, ¿no? Sí. Pero. Lo único que espero que sea para festejar. Yo voy a festejar. Ah. Espero que vos también. No. ¿Qué es? Al dulce. Melody va a salir con Teo. Es cualquiera. Es un tipo más grande. Es el ex de Paz. Está fuera de tono, pero mal. Mal. ¿Qué? ¿Estoy fuera de tono? Me pasé. No, Melody está fuera de tono. ¿Melody también se está poniendo autogronciante? No. Claro, es para llamar la atención al público masculino, ¿no? Me quiere sacar el artista destacado. No lo va a lograr. Terrible perra esa, ¿eh? Mirá cómo piensan. No, no. Melody va a salir con Teo. Ah, está celosito de Mel, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Un poco de celos me da, ¿viste? No sé. Eh, capo. Tienes a Jazmín atrás, te vas a cagar a trompadas. Porque yo estoy con Jazmín, estoy bien, pero un poquito de celos me da. La pancita la de Jazmín. Eh, eh, Gitana, hace mucho que estás ahí escuchando. Los celos que tengo es como de un ex cuando ve que sale con otro y nada. Pero yo no quiero nada. Bien, bien. Callate y vestite, dale. ¿Cuál te gusta? Callate y vestite. El Violeta, ¿no? Está re caliente. ¿Qué te pasa? Porque no tenés motivos para ponerte mal ni preocuparte. Porque yo puedo comer cero. Pero lo de ayer, lo de ayer, vos hubieses peleado un mes entero. Mejor no peleé más que ya está así. Pero, ¿qué pasa? Y pregunto qué pasa no porque estés con otro tipo, sino por tus visiones. No me importan ni las mujeres ni los celos. No me importa nada. Yo sé que me amas y es lo único que quiero saber. Y no sé si te lo habré dicho algún día, pero... Pero sos el amor de mi vida. En la cuarta, Jazmín. Sos lo más importante que tuve. Otra que perra. Y también sos el marido. Terrible. El más bueno y el más lindo. Y te amo. Te amo. Sí. Bonita, bonita. Lo que decís me tendría que llenar de ego. Pero como lo decís me asusta un poquito. ¿Qué viste? ¿Me va a pasar algo a mí? Sí, te vas a morir. ¿Me viste muerto? Entonces... No, basta. ¡No! Bueno, veo que está el pescado sin vender, ¿eh? Pero... ¡No! ¿Usted dice que invito un poco de solar y un palero? ¡Basta! ¡No! ¡Basta! ¡Y esa nena! ¡Y esa nena! ¡Y esa nena! Vamos... Vamos a meterle que ya salimos al aire. Vamos a ver cómo le queda la cara a la jefa. ¿No vas a poder hacer la transmisión? Sí, ya sé. Vas a poder. ¿Estás segura? Me robaste los estudios para pedir una segunda opinión médica. Quiere decir que me querés. Pero claro, no me querías de mí. Sospechás de mí. Está bien. ¡¿Cómo supo?! Por eso, ni por mí. Estoy en mi mejor momento. Bueno, a eso espero, porque a mí esto no me gusta absolutamente nada. Y es la última vez que hago de mozo. Teo, mi mamá sabe lo que hace. Además de linda, buena, dulce, rebelde, es muy inteligente. Así que confía en ella. ¡Es verdad! No me quieras enganchar con Teo, no es mi tipo. Qué amorosa. Vos tampoco sos mi tipo. Y yo acá, la que no confío, es en la jefa de ministros. Pero yo confío en Milo. Milo, hay señal. Sí, sí, sí. Ya te escuché. Ya está. Ya tenemos señal. Ya tenemos. Chicos, prepárense todos porque ya salimos. Se terminen lo que están haciendo. Ya. No. Tranquila. Tina, manda la señal. Camilo, aire. Si, mamá no me atiende, es más raro. Oh, está para el shopping. Relax. Rata rubia, tráeme helado. No has helado. Silencio de maternidad. Y simplemente eso, quería darles la bienvenida a la final de la nueva ola. A este desafío. Porque de eso se trata y se trató siempre. De resistir. Y acá, hay resistencia, hay lucha, hay coraje. Caiga quien caiga. Seco, seco. Pero lo más importante y por sobre todas las cosas es que los chicos puedan expresarse libremente. Cantando. Porque ese es su sueño. Muy bien. Todo dicho. Vamos con los primeros finalistas de este concurso. Black Man. Black Man. ¿Qué dice el...? Se miraste la boca al the earth for the earth. ¿Qué dice...? A ver. Hola, eh. No puedo ver qué dice... El artista es.. Ta ca... Ta ca... Mi chicas, ¿cómo venimos? Con una felicidad de parto. Ya 16 para elegir, que linda sos para vivir ¿Me querés decir algo? ¿Me querés decir algo? Sí ¡Te pone bueno! ¡Te pone bueno! Gente, suscríbanse, denle like, comenten, compartan Síganme en Facebook, TikTok, Instagram, Twitter y Twitch Abajo en la descripción Yo soy el tuyo que quiere decirte que te haga Como también intuyo que va a estar todo bien Porque cuando estamos juntos y unidos Y cantamos y bailamos Nada nos puede pasar Y nos olvidamos de las cosas malas, ¿no, Rama? ¿Va a salir todo bien? ¿Quién es tranquila? Sí, yo lo intuyo ¿Y? ¿Sensibilidad, Rodney? Dos Sí, tengo la cabeza en otro lado, pero bien Error Error de sensibilidad Usted no tiene que pensar Para eso está cerebro Que no hay ningún cerebro en el tiempo No, no, no No importa, no importa Usted tiene que sentir ¿Siente que va a salir todo bien? Sí Perfecto ¿Y usted es tercerojo? ¿Alguna visión? ¿Ve que vamos a ganar algo? ¡Elegido! ¡Elegido! Usted con todos sus... No sé muy bien para qué serlo y vos, pero vos no importa Yo intuyo que va a salir todo bien ¿No, instinto? No Eh, intuyo que sí ¡Para! No Yo intuyo Vos intentís No, entiendo ¿Por qué es el instinto? ¡Intintis! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Está acabado! Nadie me dice quién soy yo Hoy tengo todo para ser ¡Ah, bueno, pás! ¡Ah, bueno, pás! Ya dieciséis para sentir Un mundo nuevo discutir Somos la que emprende en dos mil Un nuevo tiempo va a venir ¡Oh, wow! ¿Quién será de mí? ¡Qué va a pasar! ¡Pero voy a dar el chico de mí! Exigente dieciséis ¡Viva que viva, pata, pata, pata Chillo, co, guacho ¡Voy a ser! Están a despedir Exigente dieciséis ¡Se muenado! ¡Pero no te vao! ¡Se muenado! ¡Se muenado! ¡Voy a ser! ¡Muy bien! ¡Y así va a estar! ¡Bien, a mí! ¡Vamos bien por la nueva ola! No, no, Sheka ¿Te siento más la respiración a vos? ¡Que a ella! ¡Estás metido en una cosa acá! Yo voy a aprovechar el reto para ir al baño ¡Ay, yo también! ¡Me hago re pipí! ¡Me hago re pipí! ¡No! ¡Estoy yo! ¡Gracias! ¡Que me voy al baño! Todos al baño ¿Quién llama? ¿Quién llama? ¿Hola? Camilo Estrella Camilo Estrella El pacifista rebelde ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Algún otro piropo que me quieras decir? ¿Eh? ¿Publicás infamias sobre mí? ¿Te tomás el atrevimiento de transmitir ese concurso espantoso sin mi autorización? No, yo simplemente estoy haciendo uso de la libertad de expresión que usted tanto promulga y estimula ¡Es verdad! Vos no tenés derechos ¿Por qué? Vos no tenés idea de con quién te metiste ¡Sí! Sí sé Y por eso lo hago Para que le quede claro que no le tenemos miedo ¡Es verdad! Y sin embargo deberías No sabés cuánto deberías También deberías Sintonizar el canal oficial ¿Qué pasó? Mirar el informativo ¿Qué pasó? Porque hay noticias que les van a interesar ¿Cuáles? ¿A quién mataron ahora? La cofundadora de la cadena de colegios Mandalay Cielo Mágico Alias Ángeles Sinchausti Fue abatida hoy Amigo ¿Mataron a Cielo? En Valle Oscuro Por efectivos de la Fuerza Especial Antiterrorismo Cuando intentaba sabotear La Central de Inteligencia Informática del Gobierno Repetimos Cielo Mágico Alias Ángeles Inchausti Fue abatida hoy Tras cruento tiroteo Su cargo en el Colegio Mandalay Era solo para disimular Su pertenencia a una célula terrorista ¿Cómo vas a ser ahora estrella para mirar a la cara de ti? Uhhh Queja de puta Uhhh Pero depende La mataron a Cielo No Pero depende Mal ahí La de tu novia Y decirle Que vos Mataste a su mamá Por tu rebeldía estúpida Por tus ideas ¿Matar a Cielo? Imbéciles No 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 La mamá murió Dicíselo Estas miradas amigo Los ojos que tiene amigo Mal Yo te diría que se lo digas porque... Intuyo que algo va a pasar Si no se lo decís La mirada, la mirada La mirada de paz Miren Estamos acá para resolver el bardo que se viene Gente lo vamos a dejar por acá Y... nada No olviden comentar, compartir Darle like, suscribirse, activar la campanita Darle like Nos vemos en un próximo video Deo A Dios Recuerden que pronto No se cuando Resident Evil Capítulo 2 Y... 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 Muchas... Otras... Cosas... Y... 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 Un pequeño video sorpresa En este canal Que... No se cuando va a ser subido Así que... Nada Adiós Adiós ¿Cómo le va a decir Camilo que... A Paz que murió? Cielo No lo sé Adiós